www.radio3.com Es el momento en el cual, tan deseado de las películas, que eso pasa siempre. Cuando tú ves un baile en una película, siempre estás esperando a que alguien diga ¡Cambio de parejas! Pues eso es lo que vamos a hacer, un cambio de parejas. Y vamos a tener que hacer un une con flechas distintos entre los números de los programas y sus directores. Pues una auténtica convulsión va a ser un día de los enamorados, antisistema completamente. Y no puedo leer más. El 14 de febrero los locutores de Radio 3 no estarán al frente de sus programas. Durante todo el día sonarán los espacios habituales, pero por primera vez serán presentados por otras voces de la emisora musical más vanguardista. La incógnita está servida. El lunes sabremos quién arrancará la noche presentando Fluido Rosa, a quién se le pondrá la carne cruda, o cuál de todos ellos inundará las ondas de Flor de Pasión. Y si la sorpresa vamos a ser nosotros mismos. Sí, yo creo que sí. Eso en cuanto que pase un minuto después de la sintonía van a decir ¡eh, esto qué es! Eso va a ser buena. Sí, yo creo que sí, va a ser lo mejor de todo cuando lleguen las 12 y digan, bueno, ¿y detrás de 721 quién estará hoy? La gente va a poder conocer la otra cara de muchos de los que habitualmente estamos en Radio 3, porque vamos a ser infieles, nos vamos a ir con quien nos apetezca y ahí sí que vamos a desparramar, vamos, mucho y mucho miedo. Todo lo que indique un poquito de cambio, aunque solamente sea por 24 horas, está... Eso de tener una piel y meterse en otra piel, a mí siempre me ha gustado eso de disfrazarme. Los locutores de Radio 3 no parecen estar muy preocupados por las reacciones de sus oyentes. Saben que cuentan con la audiencia más fiel y apasionada de la gente. Va a darle mucha chicha a la audiencia para criticar y para divertirse y echarse unas risas, que es lo que pretende, no sé. Que se lo tomen como el testimonio de una aventura extraconyugal, ¿no? Casi. A los oyentes fieles de cada programa, bueno.